Hola humanos. Obtén el RFC en México en segundos con Python y un poco de terminal. Primero instalaremos la librería RPA, para ello usaremos PIP, el sensor de dependencias de Python. Abrimos nuestra terminal de confianza e instalamos. Mientras cantamos una canción y abrimos nuestro ID, en este caso Pichar. Abierto nuestro ID, probamos si funciona con nuestro terminal integrado. Por ahora, el CAPTCHA se integra manualmente. En un futuro, prefiero integrar un servicio de terceros, como dos CAPTCHA o anti-CAPTCHA. De aquí en adelante, todo es automático y fácil. Empezamos con tantos amigos y para toda la familia, para que perder el tiempo en tareas mundanas, cuando lo puede hacer una máquina. ¡Suscríbete al canal! Lo resolvemos mediante esta clase usando el patrón Página, lo cual nos ahorra problema ante los cambios. Aquí, el repositorio con el código usado en el vídeo. Además de la librería. Recuerda humano, la máquina supera al hombre. Quiero, la máquina supera al hombre. Y ya la summitos nos ahorraba abríatique. son pares. Gracias.